Mi voz grita en mi interior ¿Qué le hace con este corazón? Tengo miedo de enfrentar este oscuro mar Dime, oh Señor, ¿qué haré? Cuántas veces ya lloré En el margen de la soledad Esperando que mi cuadro cambie de color En blanco, en este gris Siempre fiel seré a tu voz Aunque nunca el sol vuelva a brillar Si parezco que parezco Pero no voy a confiar Confiaré en mi Señor hasta el final Dios ayúdame a vencer En cualquier difícil situación No quiero luchar sin ti Sé tú mi pastor Mi refugio y protección Yo no sé qué seguirá Llanto, amor o felicidad Tal vez sea mi final Yo no entenderé Si es tu voluntad Mi Dios Siempre agradeceré A tu voz Aunque nunca el sol Aunque nunca el sol Vuelva a brillar Si parezco que parezca Pero no voy a cambiar Confiaré en mi Señor hasta el final Confiaré en mi Señor hasta el final Confiaré en mi Señor hasta el final Amén 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 Amén